Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy empezamos como siempre con mucha actitud y sobre todo hablando del tema de la prevención. Pero quiero decirles a todas las personas que nos están viendo en todo el país que tenemos un tema muy importante y que además es un tema que ha sido pedido por ustedes y está vinculado a todos los problemas relacionados a la urología. Nos han escrito muchas personas, mujeres con problemas de cistitis, también muchos hombres hablándonos sobre inflamaciones de próstata o ¿cuál es el momento finalmente donde yo debo de ir a un médico para hacer un examen preventivo? Bueno, hoy tenemos un gran invitado. Estará con nosotros el doctor Alberto Tejada para responder todas las dudas que ustedes tengan respecto a este tema. Y les recuerdo los teléfonos 619-0774, 619-0776 y 619-0777. Y además estaremos recibiendo todas sus consultas a través de las redes sociales. Pero Sara Uzabá también nos trae información hoy muy importante relacionada al tema. Sara, ¿cómo estás? Bien, Fátima. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Y efectivamente, sobre la nutrición y particularmente sobre la hidratación, hay muchísimas consultas asociadas al sistema urinario. Por eso, el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la hidratación en este sistema que es tan importante para nuestra salud y nuestra vida, por supuesto. Y vamos a ver entonces, Aura, por dónde está y qué información también nos tiene Aura. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal, Fátima? Definitivamente siempre sumando a la información y a este gran tema que en realidad nos compete a todos. Pero vamos a hablar también y vamos a tener un especialista a cargo sobre una de las patologías más frecuentes que se presenta en este caso, que es la hiperplasia benigna de próstata. Y también que ya estamos con el público que hemos invitado para que ellos puedan extender sus dudas y puedan ser resueltas en vivo y en directo. Siempre en servicio de la salud. Así que seguimos empezando. ¿Qué más hay, Fátima? Muchas gracias, Aura. Es verdad, muchas personas tienen dudas y hoy vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de ellas. Recuerden que a veces hay temas que nos cuestan un poquito hablarlos, decirlos, pero aquí estamos entre todos para ayudarlos aquí en Cuerpo Médico. Así que nos preparamos para recibirlos. Vamos entonces porque esto empieza así. Es Cuerpo Médico. ¡Gracias! Estamos de regreso ya con el doctor Alberto Tejada, a quien le damos la bienvenida aquí en Cuerpo Médico. Él es especialista en urología y andrología. Doctor, bienvenido. Y yo quisiera empezar y pedirle a usted que nos dé una clase demostrativa, porque muchas veces hablamos de un tema y no conocemos, por ejemplo, qué significa la urología y qué cubre en la medicina. ¿Cómo está, Fátima? Encantado, por supuesto. En realidad la urología es una especialidad que tiene que ver con todo el aparato génito urinario. Desde los riñones, los conductos ureterales, la vejiga, los genitales, en este caso los masculinos, el pene, la próstata, los testículos, y en el caso de la mujer, los órganos femeninos también. O sea, es casi todo el sistema génito urinario y sus patologías, tanto en la parte canalicular para la excreción de la vía urinaria, como para la parte también hormonal, porque nosotros funcionamos esos órganos también con otro tipo de interacciones. Por ejemplo, la hormonal, la testosterona, por ejemplo, es una hormona que actúa desde el testículo, generando el impulso sexual en los hombres y demás. Entonces, esta especialidad tiene que ver con todo el contexto genito urinario. Y también acá hay una potente presencia de la parte emocional, ¿no? O sea, el hombre está relacionado mucho con la mente y justamente nos hacían muchas consultas del miedo que causa a veces ir al urólogo. Uno por la prueba que se puede hacer por un posible cáncer de próstata, pero también enfrentarse a un diagnóstico, ¿no? Sin duda. Bueno, cuando hablamos de la especialidad, hablamos de una estrella, diría que de consulta reciente o frecuente, perdón, que es la próstata, ¿no? Esta glándula que todo el mundo cuando la escucha recién cree que es una enfermedad, pero nadie sabe dónde está, nadie sabe qué tamaño tiene, porque no hay forma de poder examinarla, porque no es fácil acceso, y que molesta en alguna época de la vida a casi todos los hombres. Yo diría porque eso es una glándula reproductiva, si me permites mostrarlo. Sí, por favor, doctora, adelante. Mucha gente no sabe dónde está, ¿no? O sea, el aparato genito urinario, como lo mencionábamos aquí, está debajo del diafragma, donde están ya los riñones y terminan pues en la vejiga, en la parte inferior y los genitales. Pero hablando precisamente de la glándula prostática, es si tú ves acá la vejiga, que es este órgano inferior que es el receptáculo de orina, bueno, tiene pues un canal de salida que es la uretra y tiene esta glándulita que está acá abajo, que es la próstata, ¿no? Que cuando uno es joven, esta glándulita que es la que proporciona el volumen del semen, el líquido en el cual no se produce nada, es como una nuez y cuando comenzamos a crecer en edaños, diría, arriba de los 50, ya comienza a ser grande y obstructiva. Y yo diría que más de la mitad de los hombres mayores de 60 años ya tiene problemas obstructivos derivados del crecimiento de la próstata y cuando uno tiene 80 años ya casi todos, 90% de ellos, ha tenido un crecimiento y orina de forma distinta y en esta glándula puede asentar un tumor que es cáncer, que es el cáncer más común en hombres. Por eso es que le decimos a ellos que hay que chequearse y viene pues este factor del mito, ¿no? Porque para chequear la próstata, como ustedes ven, hay que entrar a través de la vía rectal, ¿no? Porque el recto es la parte posterior de cómo yo voy a abordar esta glándula y puedo ver por su consistencia y si esta es indurada, pues yo tengo que sospechar que puede haber un cáncer, ¿no? Claro está que hoy hay exámenes muy sencillos, como un examen de sangre que se llama el PSA, que uno debe sacarlo regularmente desde los 40 años y cuando este se eleva de manera sospechosa, hay exámenes complementarios, inclusive hoy resonancias muy efectivas para diagnosticarlo prontamente y tratar de controlar o curar esta enfermedad si es posible y que no venga siendo un caso avanzado que lamentablemente es la forma como se presenta en la mayoría de casos. Muy bien, entonces, ¿con el examen de sangre es suficiente para ver el PSA o también es bueno que vaya a... que tenga que ser palpado para encontrar si hay que hay un crecimiento de la próstata? Ambos exámenes de abordaje son necesarios. El examen de sangre tiene una gran utilidad, pero el examen de próstata no ha sido reemplazado todavía, ¿no? Sin embargo, si yo tengo un crecimiento en el nivel del PSA y el tacto no lo aborda de manera correcta, hay exámenes complementarios que me pueden acercar a un diagnóstico. O sea, yo tengo ambos indicadores. Y a su vez, también la sintomatología, ¿no? Porque lo más común no es el cáncer en la consulta al urólogo, es más bien la enfermedad benigna, que es la que nos dificulta la salida de orina. Porque cuando hablamos de próstata, hablamos del cambio en el comportamiento de la orina. Porque esta glándula que servía para eyacular o que sirve para eyacular hasta el final, pues crece adenomatosamente y el hombre comienza a orinar con dificultad, se levanta en la noche, orina cada momentito, tiene esa urgencia para ir al baño cuando tiene ganas de ir al baño, como que quiere ir rápido porque se siente que se le escapa. Y justamente, doctor, Aura se encuentra con un especialista también que nos va a hablar de la hiperplasia benigna de lo que usted nos comentaba, para que nos explique y luego vamos a seguir conversando aquí con el doctor Tejada. Fantástico. Aura, cuéntanos, por favor, sobre esta pregunta que nos han hecho muchos caballeros a través de las redes. Bueno, es que, Fátima, así como mencionas tú, como menciona el doctor, creo que existe mucho tabú aún en torno al aparato reproductor masculino, pero también varias afecciones relacionadas. Y una de las complicaciones más frecuentes en torno a este sistema pues es la hiperplasia prostática benigna, que se le conoce también como el agrandamiento de la glándula prostática y que es un mal bastante frecuente mediante el hombre o el varón va envejeciendo. Ahora, el agrandamiento de la glándula prostática también puede provocar ciertos síntomas o molestias urinarios, pero por suerte existen también muchos tratamientos que ya vamos a mencionar aquí con el doctor, con el especialista que tengo. Pero, sin embargo, siempre vamos a invitar a la prevención y es que algunos estudios sugieren que una hiperplasia prostática benigna podría terminar convirtiéndose en maligna. Y a esto tenemos que agregar que el Ministerio de Salud nos menciona que en los últimos dos años existen aproximadamente 8.000 casos de cáncer de próstata por año en el Perú y a esto definitivamente tenemos que sumar que una visita, al menos anual, al especialista indicado debería ser algo que nosotros deberíamos poder tener y tomar en cuenta. Ahora, bueno, para poder sumar un poco lo que hemos mencionado que es la hiperplasia prostática benigna, estamos con el doctor Freddy Ramírez que está encargado, especialista en el área de endourología y láser y es médico staff de Sana San Borja. Lo primero, doctor, bueno, muchas gracias por asistir. Cuéntenos un poquito en qué consiste esta hiperplasia benigna o hiperplasia prostática benigna. Ahora, buenas tardes. Primero, gracias al equipo de producción y saludos al doctor Tejada. Bueno, la hiperplasia, como ya lo venía mencionando, el doctor Tejada es una enfermedad muy frecuente después de los 50 años. La hiperplasia es el crecimiento de la próstata a partir de sus mismas células. Crecen y cuando ya crecen van generando cambios en la dinámica miccional. Entonces, esa es la hiperplasia de próstata, que es distinto que el cáncer de próstata. Nosotros tenemos dos patologías importantes, el cáncer de próstata y la hiperplasia benigna de próstata. La hiperplasia de próstata, como ya lo mencionó el doctor Tejada, es la enfermedad que nos da sintomatología. El cáncer de próstata puede presentarse sin sintomatología. Ok, bien. Y ahora, entonces, este examen de próstata, que aún podría seguir siendo, según su experiencia, de pronto un tabú para los hombres, ¿se han desarrollado otras formas de análisis y pruebas? El doctor Tejada mencionaba este tamizaje, de pronto también, que existe mediante la sangre, una prueba de sangre, para determinar previamente un posible cáncer de próstata, ¿no? Y el resultado sale en menos de una hora, también sé. Pero, ¿existen otras pruebas que se realizan? Sí, claro. Los pilares para el diagnóstico del cáncer de próstata es el PSA, que es el antígeno prostático específico, y el tacto rectal. El tacto rectal es imprescindible siempre en todo examen urológico. Cuando hay la sospecha clínica con el tacto rectal o con el antígeno prostático, se puede sumar a esto, por ejemplo, estudios como resonancia multiparamétrica de próstata, que son exámenes ya mucho más determinantes para determinadas situaciones. Pero el examen clínico se inicia con el tacto rectal y el antígeno prostático. O sea, todo varón que viene a la consulta tiene que pensar en que, además del examen de sangre, probablemente necesite de un tacto rectal. Y la pregunta es si hay otros exámenes que lo reemplacen. La verdad es que hasta ahora no hay un examen que reemplace al tacto rectal. El tacto rectal da información en tiempo real de la consistencia de la próstata, del tamaño de la próstata, de la temperatura de la próstata, de la superficie de la próstata, mucho más información que un examen de una resonancia o tomografía o todo lo que se nos venga a la mente nos pueda proporcionar. Bien. Ahora, doctor, una hiperplasia benigna de próstata que no se trata a tiempo ¿puede terminar siendo un posible cáncer? Puede coexistir el cáncer de próstata con la hiperplasia de próstata. O sea, no todo paciente que hace hiperplasia de próstata tiene un cáncer de próstata. Y no todo paciente que tiene un cáncer de próstata desarrolla hiperplasia de próstata. Es importante mencionar que cuando la persona tiene algún síntoma es porque hay algo que está ya obstruyendo. Y generalmente esto es por el crecimiento de la próstata, que es la hiperplasia de próstata. El cáncer de próstata puede presentarse en pacientes completamente asintomáticos. Si una persona tiene algún familiar que ha tenido cáncer de próstata como antecedente, un familiar directo, entonces tiene que hacerse su tamizaje desde los 40 años. Después de los 45 todo varón. Entonces, si una persona es asintomática no significa que no tenga una enfermedad de próstata. Bien, ahora doctor, definitivamente hablando precisamente de la hiperplasia prostática benigna, ¿qué tratamientos o intervenciones se recomiendan? Creo que es una duda que todos los que nos observan tienen. Existen dos grupos, entonces ya me parece que queremos transmitir al público y esto es importante. Tenemos dos grupos de enfermedades, el cáncer de próstata y la hiperplasia benigna de próstata. Son dos enfermedades distintas que pueden coexistir. El cáncer de próstata tiene su manejo médico, quirúrgico propio, distinto a la hiperplasia de próstata. La hiperplasia de próstata tiene su propio manejo médico y quirúrgico, ¿no? Entonces, si existe hiperplasia de próstata ya clínicamente significativo, nosotros tenemos parámetros clínicos y exámenes auxiliares que nos permiten determinar el grado de severidad. Si es un grado leve, puede resolverse por un tiempo, porque la próstata nunca deja de crecer. El crecimiento de la próstata es parte del envejecimiento, es como tener canas. Un año tengo 100 canas, el próximo año voy a tener 200, 300 y nunca deje crecer. Entonces, el tratamiento médico es el tratamiento inicial y después viene el tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico, clásicamente, tenemos a la cirugía abierta que todos la conocemos. Hoy está la generación de los láseres de próstata. En lo particular, a mí me gusta mucho el láser Holmium de próstata que va muy bien para próstatas grandes, pequeñas y medianas. ¿Y es mínimamente invasivo? Bueno, estas cirugías ya son mínimamente invasivas y hacen lo mismo que haciendo una cirugía abierta. La cirugía abierta es válido siempre, nunca deja de ser una buena cirugía. La morbilidad poscirúrgica es un poquito mayor porque el paciente tiene una herida, la sonda más tiempo, drenes. La cirugía mínimamente invasiva permite una recuperación rápida del paciente. Un paciente que trabaja o un paciente muy añoso o un paciente con otras enfermedades se recuperan mucho más rápido. Perfecto. Doctor, y ahora, bueno, también hay que hablar un poco sobre la coyuntura que se presenta y que ya tenemos hace algunos, hace al menos un par de años atrás. ¿Y es usted? Desde su campo ha notado un incremento de casos con patologías de próstata durante todo el temporal. Sí. Post pandemia, creo que todos los consultorios de urología han tenido más pacientes porque se han dejado de atender durante dos años a pacientes con esta patología. Entonces, sí, pues, en realidad hemos tenido un aumento en el número de consultas. La incidencia me parece que es la misma, o sea, el cáncer de próstata y la hiperplasia sigue siendo, sigue teniendo la misma incidencia, ¿no? Pero en la consulta se ha recibido más, se siguen recibiendo más pacientes porque han estado esperando dos años. Correcto, muy bien. Bueno, doctor, entonces, para ir ya también cerrando, invitar siempre a la prevención definitivamente. O no sé, Fátima, si por ahí tienen alguna consulta, alguna apreciación, algo que puedan compartir los doctores. Sí, justamente aquí estamos hablando de este tema y creo que ha sido ampliado y hablamos también de cuál es el momento de hacer una intervención, doctor Tejada, ¿no? Porque aquí habíamos visto el tema de la hiperplasia y lo que es el cáncer, pero por ejemplo, a veces se escucha, ya no se opera, ya hay que dejar la próstata ahí, no hay que tocarla porque si la abrimos podemos generar mayores problemas. ¿Eso es así en su experiencia, en su caso ahora? ¿Cómo se está manejando? El doctor Ramírez lo ha precisado bien, Hay la hiperplasia, hay el cáncer, también hay la inflamación de la próstata, ¿no? Que puede aparecer en jóvenes, síntomas imprecisos, irritativos, inflamatorios, muchas veces asociados a infecciones de orina porque cuando uno tiene el crecimiento de esta glándula, sea por inflamación, sea por la hiperplasia o por un tumor que se ha involucrado en este problema, los abordajes son distintos, ¿no? Y los tratamientos son distintos. Yo creo que quizá lo que la gente más se refiere es al crecimiento benigno que hoy puede ser intervenido por lo cual van al urólogo siempre porque el hombre cambia su manera de orinar. Mira, yo creo que lo más frecuente es que el hombre se comience a levantar de noche. ¿Es el indicativo? Yo creo que de todos los que hay el más patente es ese. Cuando uno es joven hasta el día siguiente te levantas con la vejiga llena pero de pronto una vez y dos veces y tres veces y ahí comenzamos a sospechar que estamos ante un problema de carácter de llenado y de irritación que se da en esta fase en la vejiga que es la parte del receptáculo, ¿no? Porque la vejiga es una víscera hueca que recepciona la orina de los riñones y la próstata es como la válvula de salida, ¿no? Está justo en la parte inferior, ¿no? O sea, la vejiga está aquí y sale a salir. Entonces, estos síntomas que hacen dificultosa la salida de orina es evidente para el orina de a poquitos, orina en dos tiempos, orina en tres tiempos y en algún momento se llega a obstruir completamente y hay que colocarle una sonda a estos pacientes. ¿Cuándo hay que operar? Como lo dijo el doctor Ramírez, al principio se pueden usar pastillas que lo que hacen es dilatar el canal, o sea, este canal obstruido por la próstata se le da unos medicamentos que hacen de que se dilata este canalcito que es la uretra y el hombre orina con mayor facilidad y puede estar algún tiempo largo sujeto al chequeo médico con ese medicamento. Inclusive hay unos que tienen implicancia hormonal que pueden reducir un poquito el tamaño de la próstata pero ambos medicamentos tienen un efecto reversible. Usted lo deja de tomar y al día siguiente vuelven los síntomas. Esto es más o menos como tomar el medicamento para la presión arterial que no se puede dejar. No es que lo tome por 20 días y ya me curé. También hay aportes alimentarios, yo creo que hay dietas que pueden ayudar sobre todo a ácidos grasos poliinsaturados, el factor alimentario con algún tipo de micronutrientes es importante pero llega el momento donde yo hago mucho residuo urinario o sea yo no logro evacuar a pesar de las pastillas y me queda orina residual dentro de la vejiga. En unos casos hay infecciones, se llegan a formar cálculos, puede haber sufrimiento en los riñones porque esos no logran evacuar la orina entonces hay que pensar en la operación y en la operación uno por supuesto tiene que descartar que no está operando un cáncer sino está operando como lo dijo el doctor Ramírez el cáncer muchas veces no da síntomas o si los da es cuando ya probablemente puede estar muy avanzado pero la idea es que eso no suceda y lo que se hace es un poco desobstruir ese canal a través de la endovrología que son equipamientos muy modernos que hoy se tiende a tener muy poco espacio en la clínica y salir inmediatamente a estar ya de manera ambulatoria. Una de las preguntas que también nos han hecho mucho es la relación entre un cáncer de próstata con la actividad sexual ¿hay un cambio? Muchos hombres dicen no, de repente voy al urólogo me dice que tengo cáncer o de repente es algo benigno pero mi actividad sexual va a cambiar ¿así es la relación o cómo se da esta relación? Lo que pasa es que hay una relación entre el crecimiento de la glándula prostática y los problemas de erección ¿no? Los problemas en el flujo urinario están vinculados muy comúnmente a una disminución en la performance sexual muchos hombres que tienen crecimiento prostático toman medicamentos para mejorar su erección de hecho hay un producto muy famoso que se da para las dos indicaciones para mejorar la erección y para mejorar el flujo urinario el otro tema donde hay confusión es de que cuando uno opera de la próstata como hace una suerte de tunelización el hombre tiene satisfacción sexual pero ya no eyacula los propios medicamentos que damos para que se dilate el canal hacen de que el hombre tenga eyaculación retrógrada o sea, siente placer pero la emisión de semen se va hacia atrás o sea, ya no sale ningún líquido hacia afuera entonces, él se siente desconcertado si no es bien informado pero no está de por medio la satisfacción sexual cuando hablamos ya de una radical de próstata donde ya saca usted la glándula entera porque tiene un cáncer puede haber una afectación ahí sí un poco más importante con el desempeño sexual pero de una u otra manera eso no debería ser un pretexto para que un hombre vaya a chequearse lo que pasa es que los hombres somos especiales le tenemos miedo al chequeo médico la verdad y a recibir alguna noticia mala pero esto diagnosticado oportunamente tiene un desarrollo fantástico porque un hombre inclusive con cáncer de próstata tiene una expectativa de vida larga 27 años con cáncer de próstata y tuvo una vida ya y diagnosticada bien sí, sí bueno, ahora también ahí estás con el doctor que nos estaba dando los alcances de la hiperplasia algo que quiera acotar a lo que ha dicho el doctor Tejada doctor, por favor algo que sumar algo que me parece importante y que lo mencionaron es el temor y el tema de la sexualidad muchas cosas que hacemos nosotros es por mejorar la calidad de vida de la persona en realidad pues este tema de la respuesta sexual es importante en un paciente mayor de 50 años es muy importante nosotros recibimos en consulta y son prácticamente consultas en las que el paciente expresa recién el problema de su sexualidad no tienen que tenerle temor a ningún procedimiento médico quirúrgico relacionado a la próstata por el tema de su sexualidad hay un estudio publicado en el año 2008 al respecto donde se ha hecho un score se han medido los scores de satisfacción sexual digamos de orgasmo de deseo sexual de calidad de erección que es importante y se han visto que los pacientes post operados después de 6 años de seguimiento han manejado sus scores de manera satisfactoria o sea significa que un tratamiento quirúrgico de una hiperplasia de próstata no le va a generar ningún problema en su sexualidad salvo lo que el doctor menciona que es la eyaculación retrógrada o sea que el semen no sale hacia afuera sino se va a la vejiga se mezcla con la orina dicho sea de paso esto no genera ningún problema y eso se orina después y el temor a descubrir algo lo que dice el doctor es muy importante que frena a mucha gente a ir al urólogo pero no en realidad no muy bien doctor Ramírez en realidad muchísimas gracias porque creo que siempre vamos a invitar a la prevención definitivamente por eso es que generamos este contenido para poder ir al servicio de la salud y al público así que bueno Fátima vamos a regresar contigo porque sé que hay un montón de información para desarrollar con el doctor Tejada nuevamente le agradezco y siempre es importante realizarse los chequeos preventivos para poder salir de estos temas definitivamente así que nada ¿qué más tenemos Fátima? bueno gracias ahora gracias al doctor Ramírez el doctor Tejada todavía va a estar con nosotros pero mencionó algo importante usted dijo la alimentación la nutrición tiene mucho que ver con estas patologías y vamos a hacer una pausa doctor y regresamos con Sara Abuzabá que nos va a hablar de algo muy importante ¿qué tanto influye la hidratación en estos temas? pues Sara nos trae todas las respuestas luego de la pausa ya volvemos aquí en Cuerpo Médico ¡Gracias! Amigos continuamos aquí en Cuerpo Médico y en nuestro segmento de nutrición y como bien lo comentaba Fátima hoy vamos a aprender qué relación tiene la hidratación y cuán importante es en todo este sistema urinario pero antes de ir de lleno al tema nuestro invitado el doctor Tejada también habló de lo importante que es las grasas insaturadas ¿y por qué es esto? es importante porque justamente todo este sistema urinario tiene que ver también en cierta medida con la circulación sanguínea y en la medida que no haya una dieta variada balanceada que nos asegure por ejemplo los ácidos grasos esenciales esta salud cardiovascular que también está relacionada con el sistema urinario puede afectarse así que punto número uno dieta variada y saludable pero lo cierto es que cuando aparecen síntomas por ejemplo de esta hiperplasia benigna donde el hombre empieza a orinar con cierta frecuencia una de las cosas que sucede es que deja de tomar líquidos porque no quiere seguir orinando tantas veces y sobre todo en la noche sin embargo está demostrado que mientras menos líquidos se beba a lo largo del día mayor posibilidad de tener una infección urinaria y lo mismo está asociado también con cálculos renales y también con una asociación hacia el cáncer de próstata por eso aquí el mensaje principal es entender que una buena hidratación va a ayudar a tener un sistema urinario adecuado y más saludable ahora ¿cómo es que nos hidratamos? los estudios nos están diciendo que el beber dos litros de líquido al día pueden ayudar a prevenir incluso en un 50% este tipo de problemas ¿cuáles son estos líquidos que pueden estar incluidos y que va sumando? primero decirles que alimentos que cargan bastante agua como la sandía diferentes frutas y verduras nos aportan un 30% de los líquidos que necesitamos pero además de eso están esos dos litros que pueden estar en diferentes líquidos siempre saludables como por ejemplo la limonada la chicha la maracuyá que podemos tener como líquido para acompañar las comidas principales más no necesariamente como fuente de hidratación a lo largo del día ¿por qué? porque estas suelen estar azucaradas a pesar de ser bebidas saludables entonces para acompañar las comidas principales estos refrescos van muy bien dos litros de agua son entre 6 y 8 vasos aproximadamente luego tenemos las infusiones que también contribuyen con esta hidratación y por supuesto preparaciones que tienen bastante agua como por ejemplo las sopas o las cremas de verdura los lácteos y otras bebidas que tienen forma líquida saludables también contribuyen con estos dos litros de líquido que necesitamos ahora bien tenemos otro tipo de líquidos como por ejemplo el café que también contribuye con la hidratación sin embargo en aquellas personas que tienen hiperplasia tenemos que tener en cuenta que esta bebida tiene un efecto diurético también y de pronto no sería la mejor opción sobre todo si queremos tratar de regular o controlar las veces que uno va a ir a orinar ¿cuál sería el mejor líquido para poder mantener una correcta hidratación y sumar la cantidad de vasos de agua o de líquido que se necesita al día es justamente el agua de hecho les comentaba que en este estudio se ha mostrado que en la medida que la persona ingiera dos líquidos dos litros perdón de líquido al día reducen un 50% estas posibilidades pero si tenemos agua en estos dos litros tenemos 60% de posibilidad de reducir justamente este riesgo pero algo muy curioso que quiero compartir con ustedes y es que refrescos azucaradas no naturales necesariamente como por ejemplo estos jugos envasados no se ha demostrado el beneficio es más bien el beneficio de reducir estos problemas como infecciones se reduce y no tiene un valor significativo ¿cuál es la conclusión de esto? tenemos que hidratarnos a pesar de los procesos infecciosos a pesar de las hiperplasias y preferentemente con líquidos saludables y mayoritariamente con agua pura que esa es la mejor manera de hidratarnos y yo me voy rápidamente a consultarle al doctor Tejada porque seguramente pasa en consulta que estos pacientes con hiperplasia que se despiertan todo el tiempo en la noche no quieren tomar líquidos y generan luego una infección o lo mismo ocurre con aquellas personas que tienen incontinencia urinaria y que por el hecho de evitar que se les escape la orina prefieren no hidratarse ¿qué consecuencia puede traer esto doctor? tal cual esa sensación que tú has escrito sucede con mucha frecuencia en los solutos dice mejor no tomo agua porque voy a ir al baño cada rato pero eso es un contrasentido porque un proceso inflamatorio un proceso infeccioso se va a agravar un proceso de cálculos donde hay estos solutos que se precipitan va a ser más frecuente y un tema más Sara la gente mayor pierde la sed como un no tiene la alerta no tiene la alerta que tiene más el joven o sea las personas mayores tienen poca sed entonces yo creo que el consejo de hidratarse es tremendamente importante que tienen que tomarlo con regularidad quizá no tomarlo todo abruptamente para evitar volúmenes grandes de dilatación de la vejiga pero claro si yo tengo el canal inferior un poco como que obstruido y lo dilato muy prontamente puedo generar un problema pero si lo tomo regularmente en el día no hay problema sobre todo eso Fátima que acaba de mencionar el doctor a veces uno por querer cumplir la dosis de líquido en el día dos, tres vasos de agua de golpe y eso es justamente malo y lo que no debe ser debe ser gradualmente a lo largo del día bueno muchas gracias Sara como siempre y es verdad mi padre no quería tomar agua y entró de emergencia por deshidratación una persona ya un adulto mayor así que hay que tener cuidado doctor tenemos muchísimas preguntas así que vamos a empezar de una vez con las consultas que vienen desde las redes sociales vamos con la primera ahí está Gonzalo Andrade dice tengo 43 años y tengo incontinencia urinaria al estornudar ¿qué puedo hacer? bueno si es mujer obviamente debe tener una incontinencia urinaria de esfuerzo que es muy común en la mujer a esa edad sobre todo cuando ha tenido hijitos cuando está con sobrepeso porque hay un debilitamiento del piso pélvico y entonces al estornudar al reírse o al hacer un esfuerzo se le escapa la orina ¿y en el caso del hombre? en el caso del hombre sucede menos los hombres lo que tienen es una incontinencia por obstrucción o sea los prostáticos por ejemplo que andan con orina por rebosamiento están con la vejiga reventando de grande porque está obstruido abajo claro y entonces es como un tanque que ha pasado el nivel y comienza como que a salir por rebosamiento o sea es distinto que el que se me escapa porque hay presión y abajo está debilitado en la mujer es por debilidad en los hombres es por obstrucción muy bien vamos con la siguiente pregunta a ver tenemos ahí Omar Chávez dice ¿la vasectomía puede perjudicar mi función sexual? de ninguna manera hay muchísimos estudios que acreditan que no hay ninguna relación más bien es un método seguro que hace que el hombre tenga mayor libertad para tener relaciones sexuales porque tiene una preocupación menos que es tener hijos después de una relación sexual le queda solamente cuidarse para evitar enfermedades de transmisión sexual y sobre todo es un buen desempeño sexual bueno y también tenemos preguntas del público que ha llegado hasta TV Perú y ahora nos trae la primera adelante Aura así es Fátima estamos con socios del Rotary también con vecinos de San Borja para poder complementar esta información y hablando de los tabús de las edades y del cáncer tenemos a Jorge Salinas que tiene una duda que va a compartir con el doctor así es doctor tengo 41 años y me gustaría saber a qué edad se deberían realizar estudios para detectar el cáncer de próstata ya que estoy un poco confundido al respecto Jorge un poco de una conversación hace un momento lo deslizó el doctor Ramírez o sea si yo tengo en la familia un antecedente de cáncer de próstata ya en esta edad hay que comenzar los chequeos eso solo si padre, tíos o familiares cercanos han tenido porque es lo único que hasta este momento está vinculado a la aparición del cáncer porque tampoco no hay factores de riesgo en comer en no tomar algo en función sexual o sea de lo que hay la herencia viene a ser el factor más importante y el chequeo oportuno y cuando hay familia 40 años ya sabe si no arriba de 50 y sujeto al PCA y a cómo va la evolución vamos con otra consulta que nos la trae también ahora que está con personas que tienen dudas respecto al tema y prestamos aquí en Cuervo Médico para ayudarlos ahora así es Fátima el doctor menciona en realidad algunas cifras algunos nombres raros por ejemplo como el PCA y a veces esos términos no son muy comunes para nosotros y creo que es el caso de Ana María Medina que tienes una consulta respecto justamente gracias doctor lo que pasa que tengo un familiar que cumplió 60 años y se hizo un chequeo le hicieron varios análisis de los cuales le hicieron también el de sangre ahí le salió un rubro que decía PSA y el doctor le dijo que era muy alto que era posible que tenga inicios de cáncer él estaba recontra preocupado se fue a un montón de médicos al final recetaron cosas, medicinas como que se estabilizó pero me gustaría saber cuál es el rango de ese PSA y si depende de la edad gracias doctor esa palabra quiero que se acuerden ustedes PSA es un examen muy famoso en la parte urológica y es el antígeno prostático específico hablamos en difícil los médicos pero es un examen muy sencillo que sirve para determinar diría que es el switch rojo que de pronto comienza a aparecer su valor no debe ser sino de 0 a 4 cuando es mayor de 4 puede haber en un hombre de 60 años si un cáncer y si comienza a subir a una velocidad se llama velocidad de PSA muy acelerado pues yo debo de sospechar con mayor interés que exista esta posibilidad pero también puede crecer por crecimiento o sea por la hiperplasia y por infecciones es muy común encontrarse con un hombre de manera insospechada con sintomatología irritativa con síntomas de infección de orina y encuentra un PSA en alto no voy a poner la cifra y no es cáncer es la infección cura usar la infección y baja el PSA pero si no hay infección encubierta si no hay crecimiento que lo justifique la edad también puede justificar un poquito de crecimiento pero comienza este a crecer 4, 5, 6, 7, 10 no, ahí hay que hacer una resonancia multiparamétrica al margen del examen porque puede haber ahí un cáncer de próstata entonces la biopsia es mandatoria para identificar y comenzar un pronto tratamiento recuerden el PSA vamos con otra consulta que nos trae Aura a ver así es Fátima bueno yo siempre tengo la oportunidad de conversar con las personas que van a realizar las preguntas y en realidad algo que siempre nos sucede a las mujeres es que cuando tenemos problemas urinarios lo primero que pensamos es en la ginecóloga y creo que eso va un poco con la pregunta que tiene Florencia Aristondo yo quería consultar si el urólogo también nos ve a las mujeres yo he tenido un caso de emergencia y bueno me detectaron me hicieron una ecografía y me detectaron cálculo al riñón izquierdo y como tengo un amigo compañero rotario médico me recetó robatinox ya pasó los dos meses y me dice que tengo que hacer otro examen otra ecografía pero hasta ahora no me llega la cita pero quería ver si eso lo puede ver también el urólogo está claro que la especialidad no es solamente de varones como lo dije hace un momento la próstata nos considera muy masculinos pero vemos los problemas de vejiga de riñones de todo el sistema urinario y obviamente los cálculos son parte de esas patologías que afectan ese sistema porque se generan esas pequeñas piedritas que en la salida del riñón van lastimando el ureter van dando sintomatología como cólicos y en algún momento tienen que intervenirse quirúrgicamente un grupo de ellos es verdad salen solos con algo de dilatadores y medicamentos y bastante agüita y logra salir pero lo que yo le recomiendo es hacer un examen de determinación de 24 horas de calcio oxalato fosfato citrato porque esas piedritas tienen una composición y usted las elimina en la orina en 24 horas y yo puedo saber ante la ausencia de tener un cálculo físicamente de qué naturaleza es y con ello también abordar un tratamiento no solamente preventivo sino también cómo vamos a afrontarlo en el futuro porque va a depender del tamaño de ese calculito si el abordaje va a ser operatorio o el abordaje va a ser espontáneo muy bien ahí estaba la respuesta vamos ahora con otra pregunta que llega desde las redes sociales y nos escribe Melisa Arrince mi esposo tiene 53 años y se levanta más de dos veces para orinar durante la noche ¿esto es normal? como lo mencioné hace un momento también este dilema de comenzar a levantarse en la noche una dos tres en hombres mayores de 50 estoy seguro que está presente el crecimiento de la próstata hay otro síntoma más que muchos hombres que me están escuchando también lo ven que es el volumen eyaculatorio no se comenta mucho de ese síntoma la mayoría habla de dificultad para orinar el ardorcito las ganas de ir corriendo al baño pero pocos hablan de que el volumen del semen claramente disminuye en intensidad y en el volumen eso también es parte del crecimiento de la próstata como levantarse de noche frecuentemente lo que lleva casi siempre a la operación no solamente es el grado de retención de orina y las complicaciones de infección o cálculos que pueden aparecer en los prostáticos sino la incomodidad de levantarse pues cuatro cinco a cada rato cada hora se está levantando y se le dice ¿sabes qué? la pastilla no se hace un defecto opéreme doctor ese es un poco la punta para la decisión muy bien vamos con otra pregunta que nos trae ahora del público que ha llegado hasta TV Perú ahora así es Fátima y en realidad esta pregunta está orientada a algo que ha conversado Sara y algo que está tocando el doctor también y en realidad a veces el estilo de vida puede ser muy saludable y de la nada presentamos ciertas patologías que pueden terminar siendo fatales y esa es un poco la pregunta y creo que es importante hacer hincapié en eso de Jorge perdón de Gerardo Pacheco cuéntanos un poquito por favor Gerardo buenas tardes al doctor Tejada yo quería consultarle respecto a los factores sabemos que un factor hereditario es preponderante pero si también tiene que ver mucho el estilo de vida de cada persona la alimentación la actividad física el deporte si es que eso también funciona como una medida preventiva en los casos del cáncer de próstata si yo tengo una vida saludable a mi no me va a dar ningún problema de próstata no, no, no el factor de riesgo en próstata a diferencia del cáncer de estómago con el agua del cáncer de cuello uterino con la infección con el papiloma virus y demás y el cigarro y el pulmón etcétera en el caso de la próstata no hay una situación así así de directa sin embargo si es verdad que un estilo de vida saludable va a ayudar en que la postergación de una enfermedad pueda venir más tarde si esta no viene diseñada para mi y una serie de factores que van a influir por ejemplo en su desempeño sexual porque si yo tengo una mejor circulación esta va a llegar también a nuestro órgano genital y tendría una vida sexual más plena más años y tiene que ver con la calidad de vida eso no solamente darle más años a la vida sino más vida a los años está metido en toda persona que hace salud porque nosotros no estamos viendo solamente la enfermedad sino la calidad de vida de las personas o sea siempre será una buena recomendación hacer actividad física comer bueno que significa comer rico pero comer sano comer lo suficiente porque ahí va la clave de qué cosa es comer bien y en ello también por supuesto hábitos nocivos que hoy día son tan frecuentes incluyendo a este nuevo hábito nocivo que es el trabajo excesivo y la falta de sueño y el estrés claro eso es un tema que también siempre abordamos aquí tenemos otra consulta más ahora yo yo sufro de falta de sueño definitivamente y un poco de estrés pero bueno esta pregunta creo que está orientada al tema de la edad y las enfermedades y esto me suena mi padre siempre dice los jóvenes se creen superhéroes superpoderosos invencibles a ellos les puede dar enfermedades también y creo que por ahí va la pregunta de Juan Carlos Mejía adelante Juan Carlos ¿cómo está doctor? buenas tardes un familiar muy cercano a mí tuvo cáncer desarrolló cáncer de próstata a los 35 años yo estoy ya cerca a esa edad y me preocupa realmente poder desarrollar esta enfermedad ¿cuánto es el porcentaje de casos que se presenta de cáncer en personas jóvenes como yo? es muy poco pero si aparece un cáncer en esas edades 40 años 30 y tantos años si viene ya de hecho con una marca genética de por medio hay una delección genética cromosómica que de pronto hay que identificarla prontamente no tendría que ser esto una ocasión para asustar a todo el mundo yo soy el primero que cuando alguien dice puede aparecer una enfermedad fuera de circuito hay que chequearse desde los 20 años tampoco no hay que exagerar porque la gente necesita vivir y no tenemos que estar prendidos tampoco todos los días el doctor queremos ser preventivos no exagerados pero ¿puede aparecer enfermedad a esa edad maligna? sí si hay relación directa en la familia yo me chequearía prontamente como lo hemos hablado hace un momento y el doctor también lo dijo a partir de los 40 ya comenzar el chequeo no a los 50 pero si en la familia no hay nadie y no tengo mayor molestia puedo comenzar un poquito más adelante y yo le digo a todos comenzando con el PSA si el PSA está normal puedo ir postergando el tema porque el cuco acá es el examen rectal que es la que todo el mundo hace bromas y todo el mundo le corre y que de una u otra manera todos incluyendo yo por supuesto ya lo he pasado doctor entonces el cáncer de prósota no es un sinónimo de muerte no por lo contrario ahora hay tratamientos tan buenos para darle no solamente esperanza de vida pueden ser muchos años porque ahora tenemos el tratamiento de incidencia hormonal el que es para la incidencia hormonal el quirúrgico la radioterapia la inmunoterapia la quimioterapia o sea llegas pues a steps by step pero todo eso va a depender del grado de avance de la enfermedad por eso es importante doctor la prevención si claro porque yo lo yo diagnostico eso prontamente y todos esos steps tienen para muchos años pero si yo lo encuentro pues una enfermedad avanzada metastásica terminal en la vida yo estoy con muy pocas herramientas o ya quemé tapas entonces la idea es el diagnóstico y la prevención doctor le agradecemos muchísimo estaremos ya invitándolo para hablar de la parte hormonal que es un tema también muy fascinante que es otra de las especialidades que ustedes tienen y gracias por haber estado aquí nos acompañó el doctor Alberto Tejada especialista en urología y andrología nos tenemos que ir a una pausa venimos con la parte final del programa volvemos vamos a ver Sin duda alguna, hoy ha sido un día muy importante de muchísimo aprendizaje y creo que también hablar, Sara, de la nutrición ha sido fundamental y sobre todo de hidratarnos. Sí, y es que hay muchísimos mitos relacionados a la nutrición, a la hidratación también, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado con aquellas personas inescrupulosas muchas veces que venden una serie de productos, digamos, afirmando que esto va a solucionar el problema. Vayan con los médicos que tienen muchísima experiencia y por supuesto con consejos de nutrición de las instituciones serias y sobre todo académicas. Bueno, yo sumo lo que dice Sara en realidad indicando que un estilo de vida saludable y una prevención adecuada pues definitivamente van a facilitar los temas de salud. Y creo que hemos tocado un tema que ha sido un poco tabú, pero que también ayuda a aclarar muchísimas dudas. Ese es el motivo de este programa. Muy bien, así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Mañana nos reencontramos como siempre aquí en Cuerpo Médico. Chao. 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 Chao.